Hola saludos a todos, aquí desde el programa de la AHA, mi nombre es Takmar, me voy conocida como la vampireza o la nina vampy crew, yo en los antivirus.com, aquí saludando a todos ustedes y dándoles a entender que este hobby aquí en YouTube channel, yo me dedico a hacer estos videos con la intención de vacilármelo todo, de que la gente pues comente y no comente lo que les gusta comentar, pero en estos videos no significa que porque yo haga estos videos es porque yo tenga algún problema de psicosis, algún problema de más allá de la locura como muchos piensan, esta es mi forma de ser, me divierto haciendo mis videos, me gusta hacerlo para todos ustedes, entiendo que a todo el mundo no le agradan las cosas, entiendo que todo el mundo tiene diferentes pensares, este, exactamente mi forma de ser aquí no significa que lo profesional, yo tenga que ser una mala profesional, este, mi hobby aquí en YouTube no lo mezclo con mi trabajo, toda esa parte, me gusta el vacilón, me gusta hacer yo, esta es mi forma de ser para todos ustedes, yo no deseo que las personas, este, vean en mi una cosa más allá de lo que no, comúnmente no soy, este, vacilar, cantar, bailar, no es una cosa que sea nada malo en este mundo, entiendo que muchos de ustedes lo vean como algo raro, pero esa es mi forma de ser, les acabo todo, este, bienvenidos a mi YouTube channel, este, aquí desde el Aja, este, muchos saludos a todos, muchos besos, este, y espero que te visiten en esta page, o busquenme en un Facebook, la van a encontrar fácilmente, de aquí desde el pueblo de la Aja, muchos besos a todos, bye bye.